hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 345 bueno hoy te voy a hablar de un apasionante aventura que he tenido con manjaro y arco linux con estas dos distribuciones con las que estoy trasteando desde hace aproximadamente un par de meses bueno más que trasteando los tengo en plena producción sobre todo arco linux y por qué te vengo a contar esto bueno pues porque realmente ha afectado a mi forma de trabajo y ha afectado de mi forma de trabajo de forma negativa no por arco linux ni por manjaro sino porque bueno porque en las últimas semanas les estoy dedicando tanto a manjaro como arco linux como al advent of code más tiempo del que realmente debería dedicarle y es que bueno pues si sigues tanto en la página web tanto a tarea como punto es como youtube e incluso el podcast te habrás dado cuenta que ha bajado un poco el ritmo de publicación y esto realmente me tiene muy preocupado me tiene muy preocupado y tú te reirás pero la cosa es así me tiene preocupado porque al final a mí me gusta dar contenido me gusta contar todo lo que voy haciendo y sobre todo pues ir mostrando los avances que voy consiguiendo y estos últimos dos meses han sido un poco locos por un lado el tema del advent of code del que ya te dado bastante la paliza y sobre el que no voy a insistir y es que aunque en el episodio número 343 te hablé sobre el crustáceo crujiente entra en quiebra lo cierto es que bueno he seguido con el advent of code esto no podía ser de otra manera y he seguido lo que pasa que a otro ritmo he ido disminuyendo el ritmo y adecuándolo un poco pues a las posibilidades que tengo ahora mismo de tiempo y por eso bueno pues por eso también he dedicado menos tiempo a otro tipo de cosas y luego por otro lado está efectivamente lo que te vengo a contar en este episodio del podcast y es que tanto en el portátil como en el equipo de producción en el equipo que tengo encima de la mesa el mini pc con un cero en j 400 j 4125 lo estoy leyendo directamente desde betop bueno pues a uno le tengo instalado más jaro y al otro le tengo en concreto al j 4125 le tengo instalado el arco linux y porque he instalado en uno más jaro y porque en el otro ha instalado arco linux bueno esto te lo voy a contar a lo largo del episodio del podcast pero antes de nada lo primero que quería era darte un poco mi explicación o contarte cuáles han sido las razones para llevarme a estas dos distribuciones y cuánto tiempo me voy a quedar en ella aunque esto también dependerá un poco de tu ayuda por lo que te voy a decir ahora lo cierto es que como te digo llevo como un par de meses con estas dos distribuciones como únicas distribuciones en mis equipos personales quiero decir una está en el portátil y otra está en él en el mini pc pero no tengo nada más ahora mismo no tengo un punto nada más que los en los vps y en una raspberry en la otra raspberry tengo arch y en las otras dos raspberries tengo raspberry pi o ese con lo cual ves ahí un poquito de cómo te diría yo de color un poco de cada cosa y que ha sido lo que me ha lanzado a probar o bueno a tener en producción estas dos distribuciones bueno pues por un lado lo primero era yo quería instalar tanto en un equipo como en el otro manjaro lo cierto es que en el mini pc no tengo instalado manjaro y no lo tengo instalado porque estoy teniendo problemas aunque también los estoy teniendo con arco linux así que va a depender un poco como te decía anteriormente de que me pegues una ayuda en el caso de que puedas ayudarme pero por qué me decido por qué he pasado de ubuntu a manjaro bueno pues la cuestión es que son dos cuestiones fundamentales la primera es las aplicaciones las aplicaciones que voy desarrollando las extensiones que voy desarrollando con estas extensiones lo que me he dado cuenta es que no me actualmente no me sé lleva una velocidad de crucero que es prácticamente imposible de seguir o al menos es imposible de seguir utilizando ubuntu en el sentido de que yo no al utilizar ubuntu y aunque esté utilizando la última versión la versión que no es el ts aún en esa situación no tengo el último nome lo cual me impide dos cosas por un lado me impide actualizar las extensiones a la última versión y por otro lado probar las extensiones actualizadas a la última versión lo cierto es que en muchas ocasiones lo que he hecho ha sido pedir pedir feedback acerca de si una determinada extensión funciona en una versión posterior es decir si alguien en un momento concreto ha instalado la versión la extensión para la versión 40 en la versión 41 y la ha funcionado sin embargo con esto no tengo buenas experiencias porque al final que funciona un equipo no quiere decir que funcione en cualquier otro equipo o mejor todavía que no funciona en un equipo no quiere decir que no funcione en otro equipo porque cada uno cada equipo es de su padre y de su madre con lo cual esto es un problema y luego sobre todo a la hora del desarrollo para desarrollar para cambiar para actualizar una extensión de una versión a otra pues efectivamente necesito por narices tener la última versión vivita y coleando y esto pues hoy por hoy con ubuntu pues no puedo hacerlo y realmente es un problema esto por un lado y luego por otro lado está el canal de youtube en el canal de youtube como ves estoy probando gran cantidad de extensiones gran cantidad de aplicaciones gran cantidad de herramientas sobre todo muchas herramientas para la terminal muchas herramientas y sobre todo muchas herramientas que vienen con rust con lo cual estoy disfrutando muchísimo qué es lo que me ofrece manjar o arch frente a ubuntu u otras distribuciones que no son rolling release o sobre todo que no tienen los repositorios aur pues básicamente eso que no tienen los repositorios aur y sobre todo que hay muchas extensiones muchas aplicaciones muchas herramientas que no están disponibles en los repositorios oficiales ni de debia ni de ubuntu ni son fácilmente instalables desde ppas sin embargo en el caso de manjar o en el caso de arch o en el caso de cualquier otra distribución basada en arch y que tenga cerca los repositorios aur pues probar todo esto es relativamente fácil vaya esto ya es una cuestión de comodidad aquí quizá tenga el corazón partido como dice porque claro que me sea muy fácil instalarlo lo único que implica es que me va a costar menos realizar un vídeo pero lo que dejo de transmitir es la dificultad de instalarlo es decir lo cierto es que una de las distribuciones mayoritarias si no es la distribución mayoritaria es sin lugar a dudas ubuntu si ubuntu vas a querer instalar cualquiera de las herramientas que te cuento y es realmente complejo instalarla pues te estoy haciendo flaco favor si no te explico cómo puedes instalarla esta es la razón por la que todavía tengo mis retenencias a la hora de moverme definitivamente a manjar o uarts linux pero no solamente es esta ya te contaré más adelante cuáles son las otras razones que vaya que me esté haciendo pensar volver atrás para te lo contaré estas son las razones para cambiar pero cuáles son las razones que me han mantenido en ubuntu durante tanto tiempo bueno pues las razones para mantenerme en ubuntu pues una te la acabo de decir y es que pues es una de las distribuciones sino la distribución mayoritaria en la que hay más gente utilizando la esta es la razón por la que bueno pues muchos vídeos van pensados en ubuntu porque te va a ayudar a que tú lo tengas exactamente igual que lo estoy haciendo yo es decir es muy fácil levantar una máquina virtual o montar un usb decirte cómo hacer cualquier cosa pero luego a la hora de la verdad a la hora de la de ponerla los pies en la tierra lo mejor es tenerlo instalado en un equipo y en ese equipo probarlo y ver los problemas con los que te encuentras las dificultades que van sucediendo conforme vas avanzando en cada uno de los pasos de la instalación para eso yo creo que lo mejor lo más práctico es tenerlo instalado y claro en estas circunstancias lo que no puedo tener es todas las distribuciones que actualmente están disponibles pero si la mayoritaria es ubuntu pues bueno pues tenemos por ubuntu y esta es una de las razones la siguiente de las razones ya te lo puedes imaginar evidentemente si desarrollo aplicaciones de ubuntu o para ubuntu a mí lo que me interesa es pues luego poder empaquetar las de una manera relativamente sencilla si tengo manjar o empaquetar una instalación una aplicación para ubuntu en manjar o pues es algo que me chirriaba tampoco es que me haya calentado mucho la cabeza porque en un momento concreto pensé tampoco es tan complejo al final tienes dos vps por ahí levantados donde estás corriendo ubuntu con lo cual ese problema que te estás planteando ahora mismo realmente es un problema que no existe simplemente te llevas allí la aplicación que quieres empaquetar la empaquetas y ya está de hecho esto es algo que estoy haciendo desde hace ya bastante tiempo en el caso de telegram si utilizas el repositorio la app desde la cual te puedes instalar telegram si no lo quieres hacer desde los paquetes oficiales o desde el tar el tarbol de telegram y lo quieres instalar desde los repositorios lo puedes hacer esto se actualizan diariamente es decir si telegram saca una aplicación o sea una nueva versión al día siguiente esa nueva versión ya estará en el repositorio en todas las como se llama en todas las versiones de ubuntu que hagan falta simplemente se compila para cada una de las versiones se empaqueta para cada una de las versiones y punto pelota bueno pues de la misma manera que hago eso para telegram también lo puedo hacer para cualquier otra aplicación simplemente me lo tengo que subir a uno de los vps es que tengo por ahí y ya está problema resuelto pero no solamente es eso porque claro ostras si tengo docker simplemente se trata de levantar un docker realizar el empaquetamiento y subirlo y ya está ha sido sencillo no sé por qué me he complicado tanto la vida durante tanto tiempo y luego la otra parte de la otra parte que es la que sobre todo más me retiene o me retenía es la parte de pues explicar contar mostrar en vivo y en directo cómo se instala una aplicación una herramienta un servicio o lo que sea en ubuntu pero bueno de la misma manera que te explicado que lo puedo hacer para empaquetar es decir me puedo ir al vps y mostrarte lo en el vps de la misma manera también puedo hacer el vídeo directamente en el vps y en ese vídeo pues te voy contando exactamente que por los distintos pasos que tienes que hacer para instalarte una aplicación desde luego para todo lo que tenga que ver con la terminal va a ser relativamente sencillo sin embargo para el caso de aplicaciones gráficas ya veremos cómo lo monto ya veremos no sé todavía no lo tengo claro pero tampoco tengo todavía claro que me vaya a quedar en manjaro y en arco linux y esto por qué y por qué al manjar y por qué al colinos bueno la cuestión como te decía anteriormente era que yo quería bajar o en ambas en ambos equipos tanto en el portátil como en el mini pc con el celeron j 4125 pero la cuestión es que instale manjaro en el portátil con bastantes problemas y sobre todo problemas con el tema del controlador del wifi al final conseguí instalarlo conseguí instalarlo con el controlador de wifi pero actualice y perdí perdí el controlador del wifi con lo cual tengo que volverlo instalar y esto es un problema esto es un problema porque claro no puedo tener un portátil sin wifi me parece muy absurdo entonces esto es algo que me tiene bastante ofuscado sobre todo el problema de lo que te contaba anteriormente que cada vez que actualice vaya a perder los controladores esto pues es algo que es inaceptable por supuesto vaya creo que no debe de ser así así que tendré que darle una vuelta para ver cómo como lo resuelvo eso respecto al portátil pero y qué pasa con el mini pc el mini pc con el cero lo j 4125 bueno pues ahí instale manjaro lo estado ya te digo yo creo que lo estado utilizando durante tres semanas o cuatro semanas o quizá menos no lo sé en el portátil en el mini pc yo creo que ha estado menos tiempo y ha estado menos tiempo porque cada vez que estaba un tiempo sin utilizar él el ordenador quiere decir si estoy trabajando y en un momento determinado para la pantalla se va a negro y cuando muevo el ratón se queda congelado inicialmente pensé que eso era un problema de básicamente manjaro no sé por qué son de esas ideas peregrinas que de vez en cuando me tiene en la cabeza y dije bueno pues esto es manjaro vamos a probar con otra distribución y bueno había visto buenas opiniones acerca de arco linux y dije bueno pues voy a instalarla y la instale y la verdad es que bueno pues no me termina de convencer el aspecto estético porque como te puedes imaginar tanto manjaro como arco linux las he instalado con nome pero con nome en un escritorio por supuesto en el otro escritorio iba a bspw sin lugar a dudas bueno entonces tenía las dos y en ambas dos en ambos dos escritorios me sucedía exactamente lo mismo bueno como te decía el escritorio de nome de manjaro me parece exquisito me parece brutal me parece muy bonito pero muy bonito de verdad no sea me gusta muchísimo no me digas esto es como todo al final esto simplemente el gusto estético que a mí a lo mejor me gusta una barbaridad y para ti te resulta un vamos feísimo por lo contrario el de arco linux no me gusta no me gusta el escritorio me parece un poco no sé no le termino de encontrar el gusto pues no sé decirte son cosas a mí el de manjaro sobre todo todas las herramientas que tiene para configurar y personalizar el escritorio pues me gusta mucho y los colores en fin como funciona me gusta qué es lo que me ha pasado con el mini pc con el celeron j4 mil 125 pues lo que me ha pasado es que con el arco linux también me sucede lo mismo con que con bajar es decir que cuando pasa un tiempo cuando se suspende simplemente se queda congelado y me dirán bueno pues eso es pues que no se suspenda claro y que te crees que no lo he hecho si eso es lo hecho y precisamente por aquí es por donde yo te venía a pedir la ayuda si a lo mejor a ti te ha sucedido lo mismo o has tenido ese problema y lo has conseguido solucionar a lo mejor me puedes dar una pista por eso he estado insistiendo tanto en lo del mini pc con el celeron j4 mil 125 porque a lo mejor es un problema de precisamente ese ese micro no lo sé la verdad es que no tengo ni idea porque he deshabilitado la suspensión he deshabilitado el tlp que no sabía pero resulta que tanto en manjar o como en arco linux viene instalado por defecto que más cosas he hecho en fin instalado casi bueno he intentado desinstalar todo lo que he visto que pudiera ser también he deshabilitado las opciones de la hibernación la suspensión todo eso lo es lo he deshabilitado todo y sin embargo cuando dejo el ordenador un rato pues se va a suspensión y ya no hay quien lo levante y es un problema y esto es precisamente el problema que me está haciendo replantear me volver a instalar ubuntu me está haciendo replantear volverme a instalar ubuntu porque claro lo que es impensable lo que es inconcebible lo que no es aceptable es que esté un rato sin utilizar el equipo y de repente pues me encuentre con que está congelado no así no puedo funcionar es un problema bastante importante para mí por lo menos yo bueno y supongo que para todo el mundo yo creo que no no es él la cosa sí que podría tener un proceso en segundo plano que obligará o incluso utilizar cafeín o cualquier tipo de cosas de estas sí podría ser pero es que no creo que sea quiero decir que si se suspende la sesión lo lógico es que cuando intente reanudar la se reanude y punto pelota y ya está y todo solucionado bueno estos son los problemas y espero que como te digo me eches una mano ahora las ventajas bueno la verdad es que sobre todo con manjaro me he llevado bueno con arco linux también quiere decir la única diferencia que tengo entre manjaro y arco linux la única cuestión que hay es una cuestión puramente estética por el resto me han gustado ambas muchísimo en respecto al al lado estético a mí particularmente me gusta mucho más manjaro y respecto al uso pues cualquiera de las dos funciona perfectamente sobre todo desde el punto de vista de la terminal pacman funciona muy bien me falta todavía acogerle determinadas instrucciones para sacarle un poco más de partido pero por el momento para todo lo que he hecho funciona brutal para instalar herramientas para instalar aplicaciones utilizando actualmente yo estoy utilizando ya hay para gestionar todas las todos los paquetes desde aur pero bueno pues que también funciona brutal el procedimiento habitualmente es intentar instalarlo utilizando pacman y cuando veo que pacman no da de sí pues nada y la verdad es que cualquiera de las dos funciona muy bien qué cosas interesantes me he encontrado bueno a ver bueno básicamente esto que te acabo de decir sobre todo la facilidad de la instalación y sobre todo pues eso de poder disfrutar de la última versión de nombre tampoco le he podido sacar todo el partido que me gustaría por lo que te contado por el problema de la suspensión pero yo creo que bueno con un poco de ayuda seguro que conseguiríamos resolverlo dicho esto qué cosas he estado haciendo durante estos tiempos bueno la cuestión es que el problema el primer problema con el que he encontrado ha sido la repartición yo estoy acostumbrado a tener siempre el directorio home en una partición aparte porque porque luego hacer una reinstalación es súper sencillo directorio raíz lo formateo y el otro directorio ni lo formatea ni nada lo monto y a correr incluso en ocasiones ni siquiera lo tengo en la partición home sino que es más lo tengo fuera completamente y monto aquellas cosas que me interesan sin embargo en esta vez pues bueno pues la aliado la aliado y la aliado pardo pero 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 bien pliada y la aliado parda por el sencillo motivo de que soy un impaciente había que redimensionar las particiones porque la partición donde tengo donde vale era muy pequeña le ha tenido que redimensionar a 300 megas creo que era lo mínimo que no sé si era manjar o arco linux el que lo exigía y en esa redistribución me he ventilado todo el disco duro soy un fenómeno un fenómeno pero de la galaxia 4 así como lo estás oyendo suerte bueno pues la suerte es primero las copias de seguridad y luego por otro lado es que básicamente lo tengo todo distribuido por todo tipo de repositorios las aplicaciones están en github o gitlab el podcast está siempre subido a su sitio en fin qué es lo que he perdido bueno he perdido algunos de los podcasts no el audio sino el vídeo que era lo que iba a subir a youtube con lo cual ya veremos cómo me las compongo y alguna que otra cosa porque claro evidentemente lo hice todo sin haber hecho una copia de seguridad previamente soy así de fenómeno para este tipo de cosas lo más recomendable es primero hace una copia de seguridad y una vez tengas hecha la copia de seguridad lánzate a hacer el loco pero no yo hice el loco directamente sin pasar por casilla de salida y sin cobrar las 20.000 así que nada eso es lo que hay por eso pues este es otro de los motivos por lo que en las últimas semanas he estado publicando poco 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 porque básicamente me he encontrado con todo esto en fin espero en breve tenerlo todo solucionado y a ver si hay alguien utilizando manjar o arch linux o arco linux o alguna de estas pues me da una idea sobre cómo puedo resolver el problema de de él de la suspensión del congelamiento después de la suspensión no no sé no sé la verdad es que con esto estoy bastante perdido y no sé por dónde seguir llevan a las malas me vuelvo a ubuntu y santas pascuas a ver si tenemos suerte en fin espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo darte las gracias por estar ahí por estar ahí detrás por apoyar el proyecto y por echarme una mano siempre que puedas recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechos habituales donde puedes disfrutar de fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechos habituales en pitpress.me barra sospechos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves y 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